Vengo ante ti, mi señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo, te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Admedofila tu voz, transforma mi vida entera. Admedofila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así. Yo...